Para el doctor, para el enfermero, para todo lo que quieras estudiar, habrá salud, voluntad y dinero, lo importante es que te quieras superar, para pintor, para bombero, para que seas un orgullo familiar, para eso yo vendo los terneros, para algo en la vida hay que estudiar. Para político no, para político no, para promotor bacán, para político no, para político no, sabroso, para político no, baila cachetón, para político no, para todo lo que quieras estudiar, pero para eso te lo pago yo, así, para político no, para psicólogo sí, para político no, para carpintero también, para político no, 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 no y no y no. Gabrielita, Claudia, Mariana, Carpita, Alejandra, Gonzalo, Emiliano, ¡a bailar! Para Luisiana, María Fernanda y Diego, ¡uh! Para médico, para arquitecto, para que seas útil a la sociedad, para ver si aseguras tu futuro, para eso es que te debes importar, para taxista, para futbolista, para jugar con un solano y la poquita, para todo lo que aprendas en la vida, para que te ayude no lo debes olvidar, ¡listo! Para político no, para periodista sí, para político no, para músico también, para político no, para zapatero qué, para político no, para chofer, para político no, de bus y camión, para político no, para policía bien, para político no, para todo lo que quieras estudiar, pero para eso te lo pago yo, ¡hey! Para político no, para abogado sí, para político no, para profesor chévere, para político no, 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 no y no y no. Estás escuchando RadioCumbia.com Para político no, para costuco sí, para político no, para químico chévere, para político no, sabroso, para político no, baila cachetón, para político no, para todo lo que quieras estudiar, pero para eso te lo pago yo, ¡ah sí! Para político no, para psicólogo sí, para político no, para carpintero también, para político no, no, no y no y no, Gabrielita, Claudia, Mariana, Carpita, Alejandra, Gonzalo, Emiliano, ¡a bailar! Para Luisiana, María Fernanda y Diego, ¡uh! Para médico, para arquitecto, para que sea sutil a la sociedad, para ver si aseguras tu futuro, para eso es que te debes esforzar, para taxista, para futbolista, para jugar con un solano y la poquita, para todo lo que aprendas en la vida, para que te ayude no lo debes olvidar, ¡listo! Para político no, para periodista sí, para político no, para músico también, para político no, para zapatero que sí, para político no, para chofer, para político no, de bus y camión, para político no, para policía bien, para político no, para todo lo que quieras estudiar, pero para eso te lo pago yo, ¡ay! Para político no, para abogado sí, para político no, para profesor Chévere, para político no, 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 y no, y no. Estás escuchando RadioCumbia.com Para político no, para constructor sí, para político no, para químico chévere, para político no, 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 y no, y no. Para político no, para torero piénsalo, para político no, para sonidista dona, para político no, 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 y no, y no.